Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Al fin, como ustedes lo pidieron tanto y como se los había prometido, vuelven las reacciones. Ya llevaba un muy buen tiempo, dos meses y medio, tal vez un tris más, sin hacer reacciones. Pero na, ya estamos otra vez acá de nuevo. Vamos hoy con una reacción que pidieron mucho en los comentarios. Halo de Sub-Zero Project, que salió hace un mes. ¿A ustedes les han gustado muchísimo las reacciones de Sub-Zero Project? Entonces, ¿qué mejor canción para volver a las reacciones que una de Sub-Zero Project? Antes de arrancar, también me han pedido mucho que los salude en estos videos. Y les voy a dar gusto. Entonces, van los saluditos especiales a las personas que han estado súper pendientes del canal. Sobre todo en mis videos de los vlogs de Santa Marta, que vieron los tres y comentaron en los tres. También los videos de mi estudio 1.0 y de la renovación de mi estudio. Como pueden ver, mi estudio cambió. También les voy a dejar esos videitos por acá para que vayan y los vean. Pero esas personas estuvieron súper pendientes de esos videos. Y pues, quiero saludarlos por eso, en agradecimiento de estar tan pendientes. Comentando, dando likes, suscribiéndose. Y siendo tan bacanes con el canal y con este proyecto. Van los saluditos especiales a Daniel de Jesús. Eniel, que espero haberlo pronunciado bien. Samset, Jonathan y Alejandro García. Mil, mil gracias muchachos. Chévere que se dejen un comentario acá también. Para que se sienta aún más su presencia. Y bueno, no siendo más, esta introducción ya fue un poquito larga. Pero pues, estoy emocionado de volver. Hoy, la verdad, solamente quiero gozarme la canción. Y nada, bienvenidos. Gracias por estar acá. Gracias por pasarse todos mis videos. Escuchar mi música y demás. Hay un anuncio importante ahí antes de arrancar. Ya casi termino mi próximo lanzamiento. Mi próxima canción para que estén pendientes. Y nada, apenas la termine. Ya les digo la fecha en la que va a salir a todas las tiendas. En la que va a salir a YouTube y demás. Y nada, estoy emocionado con eso. Ahora sí, no siendo más, bienvenidos. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Hoy vamos con un pequeño cambio de ángulo. Si les gusta más como este ángulo, pues me dicen. Si no, pues lo dejo en el anterior para los próximos videos. A ver si, pues así nos vemos mejor. Bueno, nos fuimos con la canción. Vamos al play. Me gusta como de una presentaron la melodía con la voz. Y luego le dieron mucha, mucha más potencia con los sintetizadores clásicos del hardstyle. Eso fue una. No hubo casi introducción. Fue como presentaron la melodía con la voz. Presentaron la melodía con los sintetizadores. Y de una, ¡pum! Nos fuimos al build-up. Me gusta este tipo de hardstyle en el que, además de la melodía obviamente clásica con los sintetizadores clásicos y demás, cuando entra el drop, o por lo menos a los primeros drops, entra súper fuerte con un bounce, donde cuando pega el kick, todo el resto se hace silencio y es como un sidechain ahí súper, súper, súper pronunciado. Me gusta mucho, mucho eso. Es muy cool ese sonido porque es como una... como si hubieran traído un elemento del Future Bones que es súper característico, que es ese sidechain con el kick súper notorio. Es como si lo hubieran traído al hardstyle y ¡pum! suena muy, muy bacano también ahí. Me gusta también mucho de la voz, que tiene una capa duplicada 12 semitonos o una octava por debajo y está distorsionada, entonces suena como más robótica, como un poquito más agresiva, más rugosa y no es simplemente pues la duplicada y ya por allá abajo, sino que le da también más peso en bajas frecuencias por esa distorsión o esa saturación que tiene y pues como es una voz femenina, se nota obviamente mucho más. Fíjense que cuando entraron al break, precisamente de esa voz, esa voz doblada que estaba mencionando fue como el drop, entraron al break con las dos voces, la capa duplicada y la voz de ella, terminó la primera parte del break y ¡pum! desapareció la otra voz, entonces fue como ir retirando elementos para que no se sintiera una frenada tan fuerte. Ya ahorita está solo la voz y un pianito y suena muy, muy bacano. Los sonidos paneados así, la distorsión pasando de lado a lado y también las baterías así como de conciertos súper pesadas, los tontos así ¡papapam! también chévere como le empiezan a dar peso para la segunda parte de la canción. Ahí, quería volver a parar antes del drop porque me gusta también mucho ese shutter en la voz que le va introduciendo ritmo a la voz que es un elemento melódico antes de explotar el drop eso también me pareció un detalle súper súper bacano y pasó también en el pre-drop del primer drop. Ahí diferencié en este drop y también que me gustó mucho esa frenada que dieron con el corte de frecuencias. simplemente es un ecualizador y van mochando frecuencias altas y luego ¡pam! lo sueltan de uno otra vez. Fíjense ahí cómo convirtieron la voz en un sintetizador. Está la voz normal, colocan un loop, van haciendo el loop un poquito más pequeño, van añadiendo distorsión y luego van bajando el pitch y lo convierten en un sintetizador. ¡Bacano! Bueno, esa fue mi reacción a Halo de Subsidio Project, está muy muy bacana, me gustó mucho, qué chévere volver a las reacciones, me la gocé. He visto en los comentarios que me han dicho que debería hacer una canción de hardstyle y lo estoy empezando a considerar. Si ustedes han escuchado mi música es más orientada como el EDM y les voy a dejar por acá la tarjetica para que vayan y la escuchen. Más Future House, Future Bounce, pero me estoy motivando a intentar hacer hardstyle. Es un género difícil, es un género difícil de trabajar porque uno puede caer en el tema de devolverlo ruido. Y hay que tener un cuidado con eso, un balance entre que se vuelva solo ruido y una canción bien producida. Entonces digamos que es un poquito de miedo que le tengo a meterme con el hardstyle, pero tal vez lo vaya a probar. Lo otro que me han dicho es que quieren videos sobre cómo hago mis canciones. Cuando salga mi canción, cuando tenga la fecha de la canción, también les voy a tener un videito de cómo fue toda la producción o qué elementos tengo en la canción. Se las voy a desglosar totalmente. Y también quiero empezar a contarles como qué plugins utilizo, plugins gratuitos o instrumentos gratuitos también que tengo por ahí. Y también servicios que pago como Splice o también plugins que pago como Serum. Contarles un poquito de si vale la pena o no, qué opciones hay en el mercado y demás. Entonces pues para que ustedes también tengan herramientas para empezar a producir. Y ya, les recomiendo que se pasen por mis otros videos y demás. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video. Chao.